Calapegua siempre va en crecimiento. Acá los calapegueños recorren prácticamente el país. El país a través de la distribución de nuestros productos de artesanía, por sobre todas las cosas. Cada día más están riendo en ese aspecto. Entonces, acá los sábados no van a encontrar prácticamente ningún hombre en la casa, en la compañía, por sobre todas las cosas. Salen a vender los productos y a cobrar a la vez. Y la señora trabaja de lunes a viernes, trabaja en la artesanía. Y su marido después ya se va a repartir sábado y domingo. Este es el artesano antiguo. Cuando ya lo dejamos sobre el mar o un mapa, se da por cuatro bolsas por día. Porque a corta, a molloa, puye, ya no. Se coaba el señor, pero a mi temo maroga, ese hermano mío ya popeite a ver. Cuando hablamos de artesanía, hablamos, por ejemplo, de frazada. Aparte de eso, hoy día hacen una colcha más fina. Hoy día también está buscado hacer poncho. Y faja, por ejemplo. Inclusive, hoy día, los indígenas vienen a comprar de acá la faja. Ellos ponen su sellito o venden otro como si fuera producto de ellos. Pues esa faja se hace en carapegua. La misma cosa es la cartera que se usa hoy día en el colegio. Ese de hilo, ese se hace en carapegua. De los siete años, hasta esa señora que tiene ochenta años, están haciendo todavía esos trabajos manuales. Por eso de todas las cosas, tipo automático. Ni nos vas a pillar que ellos te están hablando y haciendo sus artículos de artesanía. Se llama por las siete de la mañana y es. Cuando está bien la pedida, vamos a por la una de la madrugada, vamos a cortar. Se vende para Guagra. Se acuerda vende con arumel. Se acuerda a cada ocho. Se acuerda a unos cuantos candida, depende del pedido. Se acuerda a colectivo, vea. Como hay bolsón, vea, jamás. En cuanto a industria de descuero, tenemos instalados 26 curtiembres acá en carapegua. Estamos abocando nuestro trabajo duramente en la parte del medio ambiente. Sabemos que carapegua está asentado encima de los humedales, alrededor de los humedales. Y hoy día, en todos lados, se están procurando mejorar el medio ambiente. Carapegua está también en ese proyecto. Hoy día estamos en un plan de contingencia de 120 días para ir mejorando nuestras industrias. Tenemos plantas de tratamiento ya en seis industrias más importantes en la ciudad. Y los otros ya también están avanzando. Ya también lo que va a quedar instalado. Hoy ya nosotros facilitamos a los zapateros un buen producto. Ya no se rebuca más a otro lado, a Argentina ni a Brasil, para tener un lindo cuero, un lindo colono para calzados. Si no terminamos la cantidad, pero un promedio de 800 a 1.000 cuero que nosotros recibimos. Y ya no se rebuca más a otro lado, ya no se rebuca más a otro lado. Y ya no se rebuca más a otro lado, Gracias.